Astele.tv Astele.tv Damas y caballeros, queda con ustedes, Gildardo Avendaño. Esa es la intención de este programa. Y precisamente el día de hoy nos tenemos como invitado a José Antonio Pineda Romero. José Antonio es fundador y director general de Consultoría DC, que es una empresa de imagen corporativa y vamos a hablar de cómo posicionar una marca. José Antonio, pues yo que tengo el gusto y el placer de conocerlo, verdaderamente es una persona que conoce perfectamente de este negocio y te ayuda y te lleva de la mano precisamente para que logres tu sueño. Porque cuando nosotros creamos una empresa, pues viene de una idea, viene de una corazonada, viene de una experiencia y ahora no sabes qué hacer para posicionar tu marca. El día de hoy, pues José Antonio nos va a platicar, pero antes de entrar a detalle y hablar cómo se debe posicionar una marca, pues le damos la bienvenida a José Antonio, bienvenido José Antonio a Líderes en Acción. Y platícanos un poquito de tu vida y de tu obra, de cómo nació, o sea, quién eres y cómo llegaste a construir esta empresa DC. Bueno, pues muchas gracias Gil por esta invitación. Es emotivo estar aquí a tu lado y platicar un poco de las experiencias que tenemos. En Consultoría DC llevamos ya más de ocho años. Todo empezó cuando uno era empleado. Quiere un sueño diferente, quiere generar más dinero. Afortunadamente conocimos a una persona que nos motivó a emprender este camino y fue la forma en que salí de ser empleado, de trabajar por una nómina y ahora empezamos con una computadora, desde casa, con un cliente nada más. Y bueno, pues es la forma de aguantar, ¿no? De aguantar muchos, tanto económicamente como la parte de buscar, buscar y buscar clientes. No se dan, sí se dan, pero afortunadamente con los conocimientos que tenemos, la forma de trabajar es como hemos ido creciendo y ha ido funcionando y por supuesto la base de esto es apoyar a los clientes a posicionar su marca. Claro, eres licenciado en comunicación por lo que veo en tu currículum y obviamente trabajaste para algunas empresas que te dieron la visión, la experiencia, el conocimiento y de ahí surge tu idea de hacer una empresa y llegas a construir DC y U como si fuera, ahora sí que el crecimiento explosivo. Empezaste a tener éxito porque aparte tienes talento, la experiencia de trabajar en la empresa, ahora lo plasmas para ayudar a muchos empresarios a que su marca tenga éxito. Sí, pues mira aquí va el conocer, el estar a la vanguardia de toda la tecnología, de toda la parte publicitaria que esto en la parte de internet ha modificado bastante, ha crecido mucho, se han tenido muchos cambios y es estar a la vanguardia, es estar al tiempo de estar al día, de conocer cuáles son las nuevas redes sociales, cuál es la forma de cautivar al cliente, de enseñar tus productos, tus servicios, el qué es lo que le gusta a la gente ver y percibir de tu producto o servicio y hacérselo transmitir, hacérselo llegar con tanto imagen como en texto o palabra. Claro, tiene un bonito eslogan que dice, la atención, la velocidad y la calidad hacia el cliente es lo que verdaderamente hace que su empresa, que es DC, se posicione. Él entiende perfectamente tus necesidades. Él obviamente te brinda una respuesta inmediata, un trato personalizado y su calidad normalmente supera las expectativas del cliente. Pero lo más atractivo, al menos yo que soy uno de sus clientes, es que el señor tiene un precio justo. O sea, ni es muy caro, ni es un precio justo por la calidad que brinda. Este eslogan me gusta, la atención, velocidad y calidad hacia el cliente. Platícanos esta parte. Esta parte de la atención, la velocidad, es lo que buscamos todos los compradores, ya sea servicio o producto, para poder entender o llegar a comprar un producto o un servicio. Ahorita con la nueva tendencia que hay, todos queremos que nos atiendan rápido, que tengamos una respuesta de servicio, de presupuesto, de cotización. Y hay muchas tecnologías ahorita que te da ya Facebook, Instagram, Whatsapp, ahorita que es lo nuevo que está saliendo, del autoresponder, de contestar automáticamente y en tiempo cero. Cómo lo hacemos, entender cuál es tu producto, tu servicio, y de ahí generamos una conversación con quien se ponga en contacto contigo. Ya no necesitas tú que estar en el teléfono o en tu computadora, sino automáticamente es un bot que va generando las respuestas y preguntas automáticamente automáticamente y que hace que tu cliente que se meta a estas redes sociales, pues hagamos engagement, que esto quiere decir que posicionar a tu cliente a que se enamore de tu servicio. Y cuando se enamoran de tu servicio, no importa cuánto covers, no importa si es malo o bueno tu servicio, que por supuesto debe ser bueno, pero bueno, con la atención, la velocidad, es como te van a comparar. Y como refieren al liderazgo, el término es que cuando se superan las expectativas de un cliente, el precio lo dé menos. Eso es lo que buscan. Un tipo de empresas de imagen corporativa es de que se superen las expectativas de un cliente. ¿Para qué? Para que encuentren satisfacción total en todos sus clientes. Pero, pues vamos a entrar ahora sí que a detalle, porque posicionar una marca en el mercado es lo que buscamos todos, ¿no? Y aquí, por experiencia personal y de muchos empresarios que tengo el honor y el gusto de conocer y entrenar a toda su gente, me llevo con la sorpresa de que cuando nosotros iniciamos un negocio, nuestro talento, por ejemplo, el talento de Gildero descubrió que es bueno para dar conferencias y ese es su talento. Pero cuando Gildardo quiere promocionar su marca, diseñar su logotipo, hacer su video corporativo, hacer su página y contrata a una empresa como el de Antonio y llega Antonio y Gildardo le dice, es que mira, necesito que hagas esto, 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 así, así y me gustaría que tuviera esto y el otro. Y entonces es cuando ellos dicen, bueno, si usted quiere que lo hagan así, pues no necesita un especialista o un profesional para que le ayude, ¿no? Busque a un técnico que le haga como usted quiera y le guste mejor, ¿no? Y este es el mensaje claro para todos ustedes porque deben entender que los señores son verdaderos profesionales, se certificaron, estudiaron, estudiaron, tienen un título, tienen un posgrado, tienen incluso una maestría para que te lleven a ti de la mano, solamente es que entiendan tus necesidades, que esa necesidad la plasmen y la proyecten precisamente a tu marca, porque es el logotipo que te van a diseñar, ese contenido del logotipo, porque atrás del logotipo no es un simple logotipo, atrás tiene toda una historia que es tu filosofía, tu visión ni tu misión. Esos colores que van a definir tienen un porqué. O sea, yo lo aprendí porque pagué muy caro el precio porque yo decía, oye, como yo me dedico a esto, quiero aparecer así como si fuera un artista con las manos así y que toda la gente me viera. Pues no. ¿Por qué les doy toda esta introducción antes de que Antonio nos platique? Porque mis queridos amigos, si tú tienes el talento y ya tienes a tu empresa y vas a contratar a una empresa para que posicionen tu marca, sé enseñable. Déjate llevar. Ellos son especialistas para que ahora sí trabajen y te vas a sorprender de los resultados. Porque el 90% y está calculado de esa manera, el 90% de los emprendedores y los empresarios cuando hacen su marca y la presentación de su producto es su propia idea y como consecuencia pues se pierden y no tienen ese crecimiento explosivo que desean porque no se dejan llevar. Dime si estoy equivocado o tú que vives todos los días con los clientes, pasa lo mismo. No, de hecho estás en lo correcto. Nos enfocamos normalmente en los emprendedores. Ellos cuando van empezando dicen, yo aquí tengo mi imagen, mi logotipo, pero no ven más a fondo de que todo logotipo necesita tener un porqué. Como lo comentaste, su filosofía, su visión, su trabajo plasmado en un solo logotipo. Al final de cuentas, lo que tiene valor es la marca. La marca es el que tiene más valor. Una vez teniendo tu logotipo bien definido, ahora sí empezamos a hacer un 360 donde envolvemos todo lo que es la imagen corporativa, que todo tenga coherencia, tu página web, tu logotipo, tu papelería, tu ambientación de tu zona de trabajo, tu tarjeta de presentación, que todo cuando lo vean sepan que es de tu empresa. Y eso cuando lo ven se identifican de inmediato y saben a qué se refieren. Entregas tu tarjeta, ah, es Gildardo Avendaño o GA Consulting. Ven tu página web, GA Consulting. Ven tus presentaciones, GA Consulting. Entonces todo tiene que envolverse, tiene que ser 360, tus flyers, para que cuando lo vean bien identifican tu logotipo. Y es lo que le da valor a tu marca. El que tiene más valor es tu marca. Eso siempre tenemos que tenerlo bien presente. Una vez que hagamos lo que es tu logotipo, viene encascado todo. Viene encascado todo. Desde cómo lo presentas a tu cliente, desde una papelería, cotización, propuesta económica, de ahí viene todo. De ahí viene todo y se genera un buen engagement, que es el envolver, enamorar a tu cliente con tu marca. Interesante lo que está diciendo, porque muchos pensamos cuando creamos una empresa, buscar bueno, bonito y barato, ¿no? Y buscamos lo más barato, a ver quién nos hace la página y luego quién nos hace el logotipo y luego quién nos hace las tarjetas. Nos vamos a Santo Domingo a hacer unas tarjetas improvisadas con un logotipo que tú mismo enseñaste, porque ahí eso es importantísimo, porque ese diseño de logotipo, ese es tu marca y es el que va a perdurar en la mente del cliente. O sea, que si a ti te va bien, después ya no puedes cambiar o difícilmente es cambiar una marca o yo hablo de un logotipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí tienes dinero y ahora sí lo puedes mejorar. Pues no, oh, sorpresa. Desde que tú inicias, debes de trabajar esta parte y por eso cuando surgió la idea de invitar a José Antonio, dije, oye, háblanos de esto, porque yo todavía conozco a muchos emprendedores que todo por ahorrar lo hacen a la ventón, buscan lo más barato, lo más simple, lo más sencillo y como consecuencia después se dan cuenta de que todo tiene un porqué. Así como lo mencionó, pues desde la página, la tarjeta, el logotipo, la papelería, la presentación, todo tiene un porqué. Pero vamos a seguir continuando porque esto apenas empieza, regresamos con nuestro buen amigo José Antonio Pineda Romero, él es fundador y director general de Consultoría DC Imagen Corporativa. Este señor, mis queridos amigos, les puede ayudar mucho para diseñar su marca. Regresamos después de unos comerciales. Haztele.tv ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 www.astele.tv Continuamos amigos en Idres en Acción y estamos con José Antonio Pineda Romero, fundador y director general de Consultoría DC, una empresa de imagen corporativa. Si tú buscas a una persona, a una empresa para que te ayude a diseñar y posicionar tu marca en el mercado, no lo dudes mucho, busca Consultoría DC porque te vas a llevar agradables sorpresas, por la experiencia y la calidad de José Antonio, porque te da un trato personalizado, porque tiene mucha experiencia ya de trabajar para empresas, chicas, medianas, incluso grandes empresas, lo buscan por la calidad de sus servicios y lo que yo aquí remarco es que sus precios son justos. Pero ahora sí, háblanos, háblanos de los diferentes tipos de servicios que brindas como Consultoría DC. Ok. Sí, Gil, mira, nosotros hacemos una consultoría donde hacemos desde tu imagen corporativa, la hacemos envolvente, lo que te comentaba, TAR60, desde si no tienes un logotipo, generamos tu logotipo, posteriormente hacemos toda la línea hasta papelería, línea interna, o sea, imagen corporativa interna y de ahí partimos hacia el exterior, hacia tus clientes. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cuál es la mejor manera para que te vean tus clientes? Desde páginas web, videos corporativos, ya tiendas en línea, todo lo referente a que te hagas ver. ¿Cómo lo posicionamos? Hacemos un estudio de tu marca, de tu producto o servicio y posteriormente damos una línea, lo estudiamos junto contigo y damos una línea hacia dónde te quieres ir. De ahí de dónde te, hacia dónde te quieres ir, vamos viendo alternativas y cuál es lo mejor en publicidad para que tu marca se posicione. Si nos vamos hacia el área digital, si nos vamos hacia el área a medios tradicionales, que son revistas, flyers, digo, aquí dependemos de cómo tu empresa sea chica, mediana, grande, nosotros te damos la opción hacia dónde te podemos guiar, canalizar, es correcto. De ahí partimos conociendo el mercado que vas a atacar. Conociendo el mercado le tenemos que dar un tono a lo que queremos hablar, decir de tu marca y posteriormente el seguimiento en las redes sociales, que afortunadamente ahorita en las redes sociales es algo muy fácil que puedes llegar a cualquier persona, específicamente al nicho de tu servicio o producto. Ya no necesitamos que televisión es algo muy abierto, donde lo ven millones de gente y de esas pocas personas son las que se enfocan hacia tu producto o servicio. En las redes sociales es muy específico, tanto en edades, gustos, hacia dónde se quieren dirigir y hacia dónde tenemos que llamar a tu marca. Una vez teniendo eso, tenemos un éxito, teniendo ya mucha gente siguiéndote, ahora sí vamos a envolverla. ¿Cómo? Es un engagement donde tú enamoras a tu cliente. ¿Enamoras a tu cliente cómo? Dándole seguimiento, dándole la atención que ellos requieren, que ellos buscan. El estarle constantemente enviando información, hay mucho ahorita de emailing, Whatsapp, Instagram, Facebook, donde tú tienes en contacto y seguido contacto con tus clientes, mandándoles un correo de su servicio, de qué es lo que pueden hacer. Muchos lo que hacen ahorita es mandar flyers o mandar post, que se llaman en Facebook, post, de los servicios que uno hace. Pero bueno, es una línea no correcta. Lo que deberíamos de estar haciendo es enviarle qué es lo que ellos buscan. Por ejemplo, tú haces conferencias. De tus conferencias, tú dales unos tips. Dales tips de cómo hablar en público, cómo negociar. Y eso es lo que ellos van a darle like y van a estarte en constante seguimiento. Si tú nada más les mandas, va a haber una conferencia tal día, va a haber una conferencia tal fecha, se van a aburrir. Dales información que ellos quieren. Tú, anteriormente, estábamos haciendo videos cortos y eso es lo que tú estabas subiendo. Eso es lo que le interesa a la gente, lo que busca. Que le des la semilla, que le des cosas buenas que lo ocupen en sus servicios. Y esto es para todos, para todos los productos, para todos los servicios. Si tú le das algo que ellos van a poner en atención para sus clientes, es como vas a tener mucha fluidez en las redes sociales y vas a posicionar tu marca. Bueno, les puedo decir yo que he vivido la experiencia y he pagado a veces muy caro el aprendizaje y cuando encuentro a consultoría de C, inmediatamente, pues, me dejo llevar porque ya había pagado el precio. Me dejo llevar y entiendo muchas cosas de lo que está platicando Toño. Porque, por ejemplo, a veces en el diseño de tu logotipo y el simple diseño de logotipo, te lo presentan de una manera y cuando te lo entregan, resulta que el color no es el que se había definido. Bueno, ellos tienen hasta el detalle de tener, ¿cómo le llaman? Pantones. Pantones adecuado. Porque parecería simple, ¿no? Como que el color se le parece. Pues no es que se le parezca, tiene que ser el color que se eligió porque también ese tiene un significado, tiene una influencia, como le llaman, y eso va a ayudar a posicionar ese logotipo. Porque si se posiciona y después se dan cuenta que no es el color y cuando lo vuelven a imprimir, ahora sale de otro color, entonces ya no respeta la calidad que se quiere proyectar. Bueno, ya me llamó la atención desde este punto de vista. ¿Qué otra experiencia les puedo platicar que adquirí con ellos? Normalmente cuando nosotros vamos a negociar y pues obviamente la gente es visual, auditiva, sensitiva, y tú pues a veces aprendes a hacer una presentación de ventas y te avientas 15, 20, 30 minutos hablando, pues llega un momento en que los señores no te prestan la mínima atención. Entonces el diseño de un video corporativo de tus servicios que sorprendentemente no dure más de dos minutos. Eso se lo estoy platicando yo como una experiencia y que me ha permitido posicionarme en el mercado. Mi video dura un minuto y medio, donde habla de quién es Gilderro Avendaño, qué hace, cómo lo hace, los premios que ha ganado y los clientes que tiene. Fíjense, en un minuto y medio, que cuando tú llegas ahí, armas tu presentación con los clientes y en un minuto y medio, pum, saben brevemente quién eres. Eso también por idea, recomendación, sugerencia, diseño del video, porque incluso no es hacer un video por hacerlo, pero el contenido del video, las tomas que hacen, la forma como se proyecta, los testimonios de la gente importante. O sea, todo, otra vez, todo tiene un porqué. Lo importante es que nos dejemos llevar por la gente experta. Sí, mira, aquí pasan varias cosas. Cuando uno está emprendiendo, no tenemos los recursos económicos y queremos hacer las cosas fáciles. No es malo, no es malo. Si te digo, asesórate, busca hacia dónde te puedes dirigir, cómo te puedes dirigir. Porque como emprendedor, no es malo. Una vez que ya vayas posicionando tu marca, ahora sí, apóyate de unos expertos en donde te van a dar un mayor apoyo de cómo posicionar tu marca, de la forma correcta que vas a posicionar tu marca y de la forma en que cómo transmitir el mensaje que tú quieres que tu marca llegue al cliente final. Eso es lo más importante. Como lo estuvimos haciendo ya hace algunos años contigo, Gil, haciendo emailing, experimentando cosas, estando en la vanguardia de la tecnología en su tiempo. Y ha funcionado, ha funcionado. Lo que sí tenemos que estar a la vanguardia de los cambios que hay, de las formas de publicitar a tu marca o a tu servicio. Y eso es estar a la vanguardia. Si tú eres emprendedor, inicia. Conoce, conoce. Ahorita apóyate mucho de las redes sociales. Una vez que ya tengas experiencia, ahora sí déjanos a los expertos que vamos a apoyarte más en cómo posicionarlo. Y eso es lo que yo les recomiendo como emprendedores. Y ya a los que ya llevan un rato en la empresa, así apóyense mucho de nosotros, los expertos. Y que conocemos todo lo que es la tecnología. Si nosotros no estamos en la tecnología, a la vanguardia de lo que está sucediendo en las redes sociales, en las nuevas formas de hacer publicidad, pues estamos perdidos, ¿no? Y al final el cliente es el que la lleva perdiendo, ¿no? Si nosotros estamos enfocados y conocemos de todo lo que hay, las tendencias, la nueva tecnología, créeme que eso le va a ayudar mucho a los clientes. Y es lo mejor que podemos estar haciendo. Claro. Yo que, desde que crecí de la escuela, de la universidad, trabajé para empresas multinacionales y empresas muy fuertes que obviamente le invierten a estos temas, donde juegan un papel importante todo, el color, la iluminación, la ventilación, el color, la imagen que le des a tu organización. Y la imagen de una organización se tiene que proyectar a la imagen de los colaboradores. Porque finalmente la imagen de los colaboradores es el que se proyecta con los clientes y como te perciben, en su mente se crea una percepción de cómo es tu empresa. O sea, te ven a ti vendedor, ejecutivo, directivo, y dicen, ¡Wow! Trabaja para una buena empresa. Desde allí empieza este tema. Ahora sabemos que cuando nosotros emprendemos, pues no tenemos un capital para invertir en todo lo que se requiere para el desarrollo de una marca, ¿no? Pero lo más importante es buscar a la gente que tenga todo el conocimiento, toda la experiencia para el desarrollo de la marca y ir invirtiendo poco a poco. Porque otra vez, si para cada una de estas cosas buscas a un proveedor diferente, te llevarás una desagradable sorpresa. Busca a alguien que te haga todo de acuerdo a lo que tú quieras invertir poco a poco. Esa es una recomendación que yo les hago porque yo igual, no obstante que venía con la experiencia corporativa, pues cuando emprendí, pues así le quise hacer y no me funcionó. Cuando encontré a estos personajes, la cosa cambió. Y allí es donde está el gran secreto. Que te dejes de llevar, que seas enseñable, que los dejes trabajar, plásmales toda tu idea, tu historia, tu proyección, tus alcances, tus limitaciones, para que ellos con su conocimiento y experiencia, pues te hagan un trabajo justo a tu medida. Eso es lo que mejor hacen ustedes. Claro. Pues síguenos platicando porque yo creo que la gente quiere saber más de cómo se posiciona una marca. Sí. Mira, esto es muy constante lo que estás platicando, lo que se acercan con nosotros, ¿no? Llegan clientes que se acercaron con un freelance, un chico que está estudiando diseño, les hacen su logotipo. Cuando se acercan con nosotros, nos dicen, mira, este es mi logotipo, ayúdame a hacerlo más. Nosotros como consultoría, nuestra obligación es decirles si sí está bien su logotipo o está mal su logotipo, pero no podemos estar con esa parte de si está mal, seguir sobre eso porque a futuro esto les perjudica. Si nosotros vemos que está mal, hacemos un cambio, un match, para poder lograr que con esa base que tuvieron o ese logotipo que empezaron, vamos a hacer un cambio gradualmente para que la gente o sus clientes no noten la diferencia y vayan evolucionando y lo vayan viendo más profesional. Tuve un cliente hace como seis años, que es un restaurante, el logotipo lo empezaron los dueños a mano y él estaba enamoradísimo de su logotipo. Cuando me lo presentan, llego y sí le dije, oye, este, tu logotipo, pues sí está feíto, ¿no? Que no es lo mejor que debes de tener. Y afortunadamente accedió, ¿no? Accedió a hacer este cambio. Logramos hacer el cambio y la gente, sus clientes, pues igual se enamoraron más de la marca. Hicimos un cambio radical desde su logotipo, desde su menú, desde su página web, desde toda su imagen interna. Hablamos del local, del restaurante, para poderlo presentar hacia sus clientes. Y la gente, pues fascinada. Ahorita es un éxito el restaurante. Y cabe mencionar que lo que estabas comentando ahorita, todo empieza desde la parte interna. Si los trabajadores están a gusto, ellos son los que van a demostrar, a denotar el entusiasmo, a reflejar hacia los comensales, ¿no? Hablando del restaurante, tanto meseros como cocineros, cajeros, lajoses, si ellos están a gusto en su trabajo, si ven que tienen un ambiente agradable, ambiente estamos diciendo que se envuelva tanto la publicidad y todo, que se envuelva y son los que van a dar la mejor opción hacia tu trabajo. Pues bien, amigos, estamos en Idres en Acción, estamos con José Antonio Pineda Romero, el fundador y director de consultoría de C, Imagen Corporativo, y vamos a regresar con él después de unos comerciales. Haztele.tv ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Aztele.tv 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 Astele.tv Continuamos amigos en Idras en Acción con José Antonio Pineda Romero, fundador y director general de consultoría de SEO, una empresa de imagen corporativa. Y cuando hablamos de imagen corporativa es precisamente porque él te diseña todo para que se posicione bien tu marca. Se posicione en el mercado y obviamente genere interés de la gente, genere influencia y tu venta sea más fácil. ¿Qué es lo que platicamos con José Antonio? Pues la competencia desleal. Porque cuando nosotros diseñamos, por poner ejemplo, un logotipo, pues tenemos que conocer un poquito tus sueños, la historia, tu filosofía, tu visión, tu misión. Y en base a eso se va construyendo esa imagen. Y cuando entregan la imagen, pues se ve tan simple y tan sencilla porque es como si tuviera la imagen de IBM, de HP, de Colgate Palmolive, de Coca-Cola, de PepsiCo, casi casi. Y decimos, ay, y por este diseño pagué tanto, eso lo podría haber hecho yo casi, casi, ¿no? Así pensamos, ¿no? Y pues resulta que la competencia desleal viene cuando un joven que se dedica a estudiar o tiene mucha facilidad para crear por medio de la computadora, y ahora casi, casi les dicen, pues ¿para qué lo pagas si yo te lo puedo hacer por esta cantidad? Y se lo das a esa competencia desleal y no les quiero contar lo que va a pasar en un futuro porque todo esto es un proceso, ¿no? Platícanos de ello. Pues ahí pagas las consecuencias, ¿no? Pagas las consecuencias. Me tocó un cliente que llegó a querer hacer su página web. Una vez que ya cerramos trato, necesitamos información, imágenes tuyas. Nos manda su logotipo y veo que es un logotipo bajado de internet, ¿no? Hay muchas páginas en internet que te venden logotipos por 200 pesos, pero esas páginas pueden vender tu logotipo 20, 50 veces, y todas estas empresas que estaban buscando, que se acercaron con ellos, pues van a tener la misma imagen, nada más con diferente nombre, ¿no? Yo hago un análisis cada vez que llega un cliente nuevo, hago un análisis de su marca, de su producto o servicio, si ya tiene plasmado su logotipo, vemos el logotipo, qué quiere decir con su misión, filosofía, y ahora sí de ahí partimos para darle toda la información y todo el apoyo que ellos necesitan. A lo mejor nada más se acercan con nosotros y me dicen, ¿sabes qué? Quiero mi papelería. Ahora, perfecto, hacemos la papelería, pero, te digo, haciendo el análisis le decimos, veo que tu imagen refleja esto, en este caso del logotipo le digo, ¿sabes qué? Tu logotipo está en internet y ya le pasé información de cuántas empresas tenían su mismo logotipo. Entonces, cuando dice, ¿qué hago, no? O sea, ¿por qué? Por acercarse a algo muy barato. Cuando yo les hago el análisis y afortunadamente es la forma en que he adquirido la confianza de todos mis clientes, de decirles qué les duele como un médico, es cuando me dan el apoyo, me dan la calidez de acercarme a su marca y trabajar con ella, trabajar con ella. Cuando trabajamos con ella podemos hacer maravillas, ¿no? Siempre y cuando el cliente también nos marque una línea, vayamos una línea, nosotros también le digamos vámonos por aquí y ellos también acceden, ¿no? Es mutuo de que ellos accedan, de que entendamos nosotros su marca y vamos a ver lo mejor para su producto o servicio. Y eso es lo que más ha funcionado. En cuanto a los servicios, me estabas preguntando hace rato qué servicios estábamos ofreciendo desde la concepción de un logotipo hasta ahorita lo que podemos estar manejando son las redes sociales, a la administración de las redes sociales, logotipos, páginas web, videos corporativos. Veo que ahí también tienes conocimientos vastos de fotografía. Sí, es correcto. Digo, como profesionista soy publicista. Dentro de la publicidad me enfoqué a la fotografía corporativa, a la fotografía de producto, perdón, a la fotografía de producto, que es una de mis pasiones. Tengo mi página también, página web de antoniopineda.com.mx, en la parte de fotografía corporativa. Y cuando yo inicié, me empezaba la fotografía, es lo que me llamó. Cuando estaba estudiando la licenciatura, no había una licenciatura de fotografía. Lo que más se acercaba a lo que me gusta es la fotografía corporativa. Entonces dije, publicidad. Y de ahí me enfoqué a la fotografía corporativa. De ahí a un lado viene todo lo que es la publicidad, que también me encanta, pero es hacer un match de la fotografía con la publicidad y generamos grandes cosas, ¿no? Con la foto y la imagen y la publicidad. Del cómo te perciben de la imagen y cómo plasmarlo. Eso es lo mío. Me encanta esa parte, ¿no? De la publicidad y la foto. Claro. Y obviamente, pues, ahí ya entran las tarjetas, la papelería, o sea, todo. O sea, tú haces prácticamente un traje. A la medida, es correcto. Es que, bueno, qué interesante. Eso es importante que lo sepan mis queridos amigos y por eso el día de hoy invitamos a José Antonio Pineda para que nos hablara de ellos y tuvieran una opción, una alternativa donde los pueden llevar de la mano precisamente para que se posicione bien su marca. Como decimos en los negocios, si lo quieres hacer con él, aquí está. Ahí encuentras sus datos donde lo pueden contactar. Si no lo quieres hacer con él, busca quien te lo haga, pero haz lo que te acaban de recomendar o lo que te acabamos de recomendar. Y la primera regla es que te dejes llevar, seas enseñable, dejes trabajar a ellos que son especialistas en el tema, que conozcan, ábreles ahora sí que las puertas de tu negocio, muéstrales todo lo que tú tienes para que ellos lo plasmen y lo diseñen en un logotipo porque esa va a ser tu marca. Y ya después te van llevando de la mano y los resultados, los resultados, por ejemplo, lo que ha pasado conmigo desde que los tengo como consultores sorprendentes. Imagínense, yo de ser conferencista, hace 13 años que me independicé, ahora tengo 62 empresas multinacionales cautivas, todos los ejecutivos, los vendedores, los empleados, tienen que pasar por mis manos. Y entonces ya cuando buscan quién es G.A. Consulting, ustedes dirán quién es el culpable de que tenga éxito, José Antonio y su empresa Consultoría DC. ¿Algo más que quieras compartirnos antes de irnos, José Antonio? Pues que se acerquen con algunos profesionistas, expertos, que les puedan decir hacia dónde y cómo llevar su marca siempre de la mano con ustedes. Y creo que es lo que les puedo decir. A mí me pueden buscar en la página web de consultoriadc.com.mx y es como los podemos estar apoyando. Podemos tener una consultoría sin ningún costo, hacer el análisis de su marca y de ahí partimos a lo que necesiten. Claro, porque también veo que, o al menos tenía conocimiento que tienen los servicios de registro de marcas, patentes y no sé qué tantas cosas hacen ustedes que hasta me perdí. Ahí tenemos el apoyo de un despacho jurídico especialista en registro de marcas. Con ellos podemos partir, lo que te comentaba, desde la concepción de tu logotipo y el nombre de tu marca, de ahí viene lo que es el registro de marca, para ver cómo te puedes estar posicionando en el mercado. Porque posiblemente tu marca, a lo mejor ya la registró uno más y tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero. Pero si ya está registrada, lamentablemente tenemos que darle un giro y buscar una alternativa porque ahorita con los registros de marca está complicado y es lo primero que tenemos que estar revisando también. Claro, eso es bueno que lo sepan mis queridos amigos, sobre todo los emprendedores, porque en muchas ocasiones tienes la buena idea y le pones un nombre comercial o una razón social y resulta que así te andas promocionando y cuando la quieres registrar existe ya esa marca, o ese logotipo o ese nombre, con el riesgo de que te vayan a demandar porque ahora estás usando tú su misma razón social. O sea, tiene también sus riesgos. Me acuerdo que cuando estábamos registrando tu marca te estaban llegando correos de Japón. De Asia, de Gea Consulting, que ya existía. Que querían comprar tu dominio y que querían demandar porque ya tenías tu nombre, pero bueno, si ya está registrado, no había... Como yo lo tengo registrado, pues no pudieron hacer nada y después hasta me lo querían comprar, pero como no vendo, pues no pasó nada. Bueno, pues bien, mis queridos amigos, un verdadero placer tener a José Antonio Pineda, un joven visionario, un joven emprendedor, un joven decidido, que se adapta a las necesidades de los clientes, conoce mucho de este negocio, trabajó ahora sí que desde muy joven, la gente que colaboró con los que fundó esta empresa, talentosa, tengo el gusto de conocer a su socia y los dos juntos eran dinamita pura y lucharon y persistieron, insistieron y han logrado posicionar a la consultoría de C como una de las empresas, pues sólidas en el mercado. Cuando también tu objetivo es buscar una compañía sólida, lo vas a encontrar en consultoría de C. Ahí tienen, ahí tienen los datos, ya los ha mencionado también constantemente, búsquenlo, se los recomiendo ampliamente. Nos vemos la próxima semana en Líderes en Acción. Aztele.tv